¿En qué? Lito ¿Tú? ¿Tú también? ¿Puedes ver esto? Diba, ¿estáis haciendo el polla? Ah, vale, diba, pero el polla A ver, con cabidea y con obesidad Hago la primera derivada Ah, ah De la derivada De la derivada de esto Pero no dejémoslo así Elevado a x Por uno más x Hay que dejarlo bonito ¿Vale? que al final me tiene que llamar a César Millán para que me enseñe esto cuánto es? esto es mucho esto es elevado a X por X más 2 y aquí me paro eso se llama pausa valorativa nos quedamos mirando y comprobamos seguimos el espacio matemático para comprobar que todo está bien está bien yo siempre me paraba era lo mejor que tenía hasta me iba parando bueno, pero me daba tiempo que era lo que importaba acabo mi nota mi nota mía y ahora prosigo con la confianza de que lo he hecho bien igual esto a cero vamos a ver para que esto sea cero que tiene que pasar con cavidad y con obesidad vamos a ver que yo escriba mujer inteligente no significa que existan vale esto lo ve me cierra vamos el canal me lo cierra no vuelvo a entrar vamos ni queriendo bueno ahora el profesor es la tercera derivada eso lo ha cagado el ciclo cuando poniendo aquí es un monstruo tiene que usted que expresar que es un asistenero vale es menos 2 a ver para menos 3 ¿cuánto da? da negativo ¿no? sí sí, ¿no? sí entonces ¿cómo es la función? cóncava con besa con besa que es cóncava con besa y ahora aquí hostia ¿qué ha pasado? y ahora aquí es cóncava ya está ahora para aquí quiero hacer la tercera derivada es que no lo entiendo yo la voy a hacer espérate espérate Abraham que quiero igual a a ver da menos 3 ¿no? entonces menos 3 ¿qué pasa? es que no entiendo o es aquí da positivo no, en menos 2 hay un punto de inflexión y aquí ya está ya está ya sé de qué va esto como la tercera derivada es positiva en menos 2 es que el punto de inflexión puede ser da 10 in o la tercera derivada dice los puntos o da 10 in o da 10 in o da 10 in 3 calla entonces es un punto de inflexión pero esto te da el tipo de punto de inflexión que es y como es positiva es que es así y fuera negativa sería así y ya está pero ¿por qué la lía? otro yo no me voy a hacer otro me vale y veíste me voy a hacer otro